Saludos cósmicos y bienvenidos a The Curious Español. El día de hoy me complace informarles una gran noticia para todos los amantes de las bellezas cósmicas. La NASA ha lanzado una aplicación que permite a los usuarios localizar la Estación Espacial Internacional y saber en qué lugar de la órbita de la Tierra se encuentra, para que de esta manera puedas saber cuándo pasará por tu región y tener el privilegio de observarla pasar por tu cielo nocturno. La aplicación recibe el nombre de Spot the Station y ofrece una serie de herramientas interesantes que son imprescindibles al momento de querer observar la ISS. Como, por ejemplo, aparte de ofrecer la opción de saber dónde se encuentra exactamente y en tiempo real, también te avisa las fechas y las horas exactas de cuándo pasará por tu región. Y de esta forma, puedas agendar el día y la hora que desees para que puedas estar preparado. La misma aplicación te va a recordar con una alarma los días que hayamos marcado, para que no olvidemos el momento de salir a nuestro patio. Para una mayor precisión de saber en qué lugar del cielo está circulando la ISS, la aplicación nos ofrece otra increíble herramienta de usar la cámara y la ubicación de nuestro celular, para que apuntemos hacia el cielo y podamos localizarla con mayor facilidad. Además de su función principal de seguimiento de la ISS, la aplicación ofrece informes sobre la estación espacial y proporciona actualizaciones y novedades de la NASA, lo que la convierte en una valiosa fuente de información para entusiastas del espacio. Spot Station está disponible tanto para dispositivos Android como para IOS, y los enlaces directos de descarga los encontrarán en la descripción de este video. Esta aplicación demuestra la creciente relación y compromiso de la NASA para la difusión de información en las plataformas digitales, pues esta aplicación será la herramienta imprescindible para los fanáticos de los cielos nocturnos. ¡Gracias!